En cada calle un recuerdo de pasadas emociones y de alegres ilusiones que ya no me canta bandera La esquina que pasamos, que la muerda en realidad, guarda un recuerdo de ayer Y si yo voy por el campo, me persigo tu recuerdo Entonces mi labio es un muerdo para poderme ayer Cómo hacer para olvidarte, pusieron y a la sabiduría Si hasta las promesas muertas, siempre me hacen recordar Cómo hacerse aunque distante, de ti estás en mi miedo Cómo ofiere su variante y verosa de saber Yo sigo siendo el amante, sentimental y sonjero No sabes que soy sincero y no acostumbro fingir Recuerdo en cada esquina, y tu nombre en cada puerta Mi esperanza y esa muerta, porque así no me da Yo sigo en la rutina, de recordar y pasar Sueño de un enamorado Un lindo sueño, aunque fugaz